Hola y bienvenidos a esta edición especial de Crónicas Marcianas. En esta ocasión te invito a contemplar los principales escenarios que el rover Perseverance ha visto a lo largo de sus primeros 30 meses explorando el cráter yésero de Marte. Y sin más preámbulos te dejo con la sintonía del canal, esperando que este largo paseo marciano sea de tu agrado. Mucha salud, un fuerte abrazo para todos y empezamos. Crónicas Marcianas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.